Público es público. En este caso, nosotros en la parte pública sí estamos haciendo una mejora sustancial de la iluminación. 5.000 en lo que llevamos de cuatro años de gobierno. Sí, 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 hemos instado a la propiedad a raíz de su denuncia o su escrito. Y en este caso le puedo comentar que estamos mejorando la iluminación de la parte pública. En Pío XII, concretamente, la urbanización de los arcos se renovó al completo. Pero también tenemos un proyecto muy importante que queremos presentar para mejorar también el centro histórico en cuanto a la iluminación, que va a suponer también una mejora del consumo, del ahorro energético, también de ahorro económico. Y vamos a seguir en esa línea. Lo mismo que lo estamos haciendo en la Graja, Picadoña Baja, San Termo. Tenemos infinidad de barriadas. Lo vamos a seguir dentro de esa planificación, dentro de esa prioridad que se ha marcado el gobierno, que es sustituir el mercurio por iluminación LED. Y creo que a nosotros no se nos puede achacar que tenemos un servicio, inclusive, un señor gobierno que ha municipalizado el servicio, justamente también con el apoyo en el anterior mandato de tanto de Izquierda Unida como de ustedes, para municipalizar servicio de alumbrado público, que ha supuesto también una inversión y un mantenimiento mucho más eficaz, no condicionado a elementos económicos, sino a elementos sociales. Gracias. Gracias. Grupo Popular, caducidad de los estatus… No, no, perdón. Esa está ahí retirada. Vale. En la actualidad, como bien sabéis, el barrio de Santiago tiene una circunstancia muy especial en la calle Nueva, sobre todo por considerarse una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. No sé si esta pregunta le corresponde al señor Díaz. Desde el Gobierno municipal se han anunciado en varias ocasiones distintas actuaciones para intentar mejorar la seguridad de la zona y nos consta de que ha habido reuniones de la mesa de seguridad y que ha habido una serie de encuentros en torno a este asunto. Pero es cierto que tienen que ir acompañadas de algunas medidas relacionadas con un tema de carácter social, entre las cuales se anunció por parte de la delegación la elaboración de un censo de familia para ver la situación de exclusión social o el riesgo de estarlo por aquellas personas para poder intentar buscar esa inserción social y laboral de las mismas. Por lo tanto, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es actuación realizada el ayuntamiento para elaborar el censo de familia de situación de exclusión social o riesgo al estar en el barrio de Santiago? Ahora, en el barrio de Santiago, le tengo que decir, como en el resto de barrios que hay o en el resto de la ciudad de Jerez, nosotros trabajamos con familias de manera integral. Es decir, actuamos desde los servicios sociales, con los diferentes equipos que tenemos, como usted sabe, con los diferentes programas y desde los centros cívicos, pero censo como tal en un listado en el que aparezca fulanito, menganito, está en exclusión social, ni lo tenemos, ni es nuestra intención hacerlo. No sé de dónde o quién le ha podido decir que íbamos a elaborar un censo de personas o no personas pobres o menos pobres. Trabajamos con las familias en Santiago, dentro de esa intervención que estamos haciendo, en la calle Nueva y en todos sus alrededores, pero trabajamos ahí, y trabajamos en la zona sur, y trabajamos en Picadueña, y trabajamos en todas aquellas zonas donde hay, en cada uno de los centros cívicos, también en la zona rural, pero trabajamos de manera integral con las personas y con las familias. Ahí también, por supuesto. Y está todo recogido, todas las familias, todo está recogido en nuestra base de datos, pero desde luego un censo como tal ni hay, ni creo que sea conveniente hacerlo, entre otras cosas por la dignidad para las personas, para las familias, y también por la ley de protección de datos. Yo creo que entonces le he contestado. Ya está. Siguiente, del Grupo Popular, relativo al riego de desplome del muro perimetral, en los soportales de Diego Fernández Herrera. Gracias, señora presidenta. Bien, en una visita a la calle Diego Fernández Herrera, hablando con los vecinos, además de la falta de mantenimiento y de limpieza de la zona, nos mostraron su preocupación por el mal estado en el que se encuentra el muro perimetral de los soportales, con un claro desplome y un riesgo importante de vuelco. A pesar de las continuas quejas de los vecinos, la solución que ha adoptado el ayuntamiento ha sido colocar unas vallas adosadas al trasdos del muro, con un simple efecto estético, ya que en ningún caso ni soporta el muro, ni evitan tampoco el tránsito de personas al lado del muro. Ese muro presenta signos claros de ruina y un riesgo importante de desplome. Entonces, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se va a arreglar la situación del muro perimetral de los soportales de Diego Fernández Herrera? Gracias. Gracias, señor Díaz. Sí, gracias, presidenta. Empezando por la exposición de motivo, cuando se dice la solución adoptada por el ayuntamiento ha sido colocar una valla adosada como queja vecina, que es lo mínimo que hay que hacer de manera preventiva. Eso es lo primero. No es la solución. Pues claro que no es la solución, es una medida preventiva. ¿Nosotros qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es hacer una memoria técnica para hacer una obra fechada 14 de septiembre. Estamos trabajando en este asunto, pero tenemos que sacar esa licitación, que cuesta 14.967,60 céntimos de euro, para mejorar este espacio. Como le digo, y que no suene recurrente, pero es la realidad, es necesario un presupuesto que para incluir esta actuación son 14.000 euros, pero hay que recogerlo en el presupuesto municipal. Le animo a que el presupuesto 2020, que también hay una mejora de otros barrios y que seguramente me preguntarán a lo largo de este año, pues que también aportéis esas mejoras y estaríamos encantados de que se incluyera en el presupuesto municipal para seguir mejorando. Pero para ejecutar hay que presupuestar. Para ejecutar hay que presupuestar. La redacción del proyecto de la memoria técnica está aquí y lo vamos a hacer. Lo mismo que hemos hecho, la mejora de los soportales. Los soportales, los techos se han reparado recientemente. Y vamos a seguir en esa línea de mejorar todos los espacios públicos. Estamos a la vista de dentro de muy poquito la mejora de San Juan de Dios, que fue un proyecto en colaboración con Ganemo, una inversión importante para este barrio. Lo estamos haciendo también con el proyecto que se va a adjudicar de San Juan de los Caballeros. Plaza Vargas, la granja, una inversión importante para la granja para reparar los acerados. Lo estamos haciendo en todos, en todos, en todos los barrios de manera planificada. Pero para eso hay que tener presupuesto, para eso hay que tener presupuesto. Y para tener presupuesto hay que aprobarlo. Y para aprobarlo hay que levantar la mano. Y yo le animo a que haga un esfuerzo. Su grupo y usted de levantar la mano no cuesta mucho, sino cuesta la abstención, la abstención al menos. Yo creo que es importante, lo que no se puede engañar a los ciudadanos y a una visita a decirle, a decirle vamos a trasladar este problema, pero después cuando llego aquí, por el bien de la ciudad, de esos vecinos, no se apoya el presupuesto o no se levanta la mano para una abstención. Yo creo que hay que ser responsable, el presupuesto es el que es, el 90% del gasto está comprometido y el 10% son inversiones. Dígame usted dónde destinamos esas inversiones. Muchas gracias, señor Díaz. Siguiente pregunta del Grupo Popular relativo al solar de la calle Armas de Santiago. ¿Quién tiene la palabra? Señor. Sí, con la venida, presidenta. Como el señor Díaz se entusiasmará a la hora de responder, le voy a hacer yo una breve introducción antes de entrarme para reconocerle algunas cosas. Ya se han hecho actuaciones sobre estos solar y lo sabemos, ¿vale? Pero el solar está otra vez igual y tiene los mismos problemas porque han destrozado, como usted bien sabe, todo el cercamiento. Sabe usted que sigue inundado los sótanos, sabe que es peligroso para los chavales que viven allí y además hay un ataque de plagas, de ratas y de accesos, sobre todo a la zona de las viviendas de los vecinos. Ya los vecinos no saben dónde acudir ni qué hacer. Por lo tanto, la pregunta es sencilla. Es decir, le mostraría muchas veces este pleno hasta que se actuó, que era el señor Cama el delegado, que estuvo intentando estar detrás de la empresa o del propietario, el banco, no sé quién sería el propietario de esa construcción que se quedó a medio terminar. Pero sí le pido desde aquí y le pido al Grupo Popular que tenga una atención especial, al menos con estos vecinos, que se les atienda y se les explique en qué situación está, porque hay bastantes problemas con este asunto. Entonces, ¿qué actuaciones se han llevado a cabo desde entonces? Porque me consta que han intentado contactar con ustedes. No sé si han podido hablar al final, no han podido. Y si no han podido, yo les pido de aquí, en voz de ellos, que por favor se pongan en contacto con ellos porque le han hecho algún que otro escrito para tratar este asunto, o al menos intentar contactar con usted. Si usted no tiene constancia de ello, que lo dudo, yo le puedo facilitar el teléfono del presidente de la asociación y de vecino, vamos, en este caso del bloque, un grupo de edificios de bloque, para que pueda atenderlo y por lo menos tratar el asunto y que se sientan escuchados por parte del Gobierno municipal. Usted, que tiene tanta disposición, a preparar ese presupuesto con esa armonía y esa dedicación y esa amabilidad que usted siempre desprende. Por lo tanto, yo creo, estoy convencido de que usted los va a llamar de aquí al próximo pleno para que yo no tenga que traerle nuevamente esta pregunta. Muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, presidenta. La verdad es que estoy abrumado. Estoy abrumado con esos elogios que me acaba de dirigir. Entiendo que, bueno, hay una labor muy importante que hizo el señor Cama en el anterior mandato. Se hizo una actuación, como usted ha hecho mención, de cerramiento de esa parcela y, evidentemente, pues desde Urbanismo se ha iniciado un procedimiento que ya impulsó el señor Cama en el anterior mandato, que son el registro de solares. En este caso, le estamos dando un nuevo impulso ante la inacción de esta propiedad para actuar la orden de ejecución que tiene, que presenta en varias ocasiones por el planteamiento. Los siguientes pasos van a ser incluirlo en el registro de solares y, por tanto, proceder a su venta forzosa. Ya hemos iniciado una venta forzosa contra una finca de un banco y, en este caso, vamos a lanzar en los próximos días o semanas cinco más. Ese es nuestro propósito. A partir de ahora, pues, no permitir a ninguna sociedad o a ningún banco que tengan la finca totalmente abandonada, que desoyen continuamente y permanentemente las órdenes de ejecución de urbanismo y que, por tanto, vamos a ser implacables con este tipo de actitudes. Por tanto, le puedo asegurar que más tarde o más temprano nosotros vamos a actuar sobre esa finca para hacer la venta forzosa. No le quepa duda. También le quiero decir que no tengo ninguna solicitud de reunión. Me pasa usted el teléfono. No tengo ningún inconveniente porque, como usted acaba de explicar muy bien, soy una persona muy cercana, muy amable, atiendo a todo el mundo y busco soluciones. No le pego patadas a los problemas hacia adelante y los abordo con la misma energía que puedo tener en cuanto a la educación que yo le transmito también a los ciudadanos porque son problemas que hay que solucionar desde la Administración. Por tanto, no le quepa duda. Lo vamos a hacer y vamos a ser muy duros. Lo mismo que somos muy duros contra locales que hacen obras sin licencia, como las que hemos visto en estos últimos días. Hacemos un llamamiento a todos y cada uno de esos ciudadanos o de esos empresarios que hacen obras sin licencia y van a estar cerrados. Ese local hasta en tanto en cuanto presente su licencia. Y hacemos un aviso para navegantes. Aquí se va a cumplir la normativa urbanística. Vamos a aplicar con dureza la disciplina urbanística. Pero también vamos a dar facilidades para dar la licencia. Muchas gracias, señor Díaz. Pregunta del Grupo Popular sobre la rehabilitación. Otra pregunta para el señor delegado de Urbanismo. Ah, no lo va a preguntar. Vale. Perfecto. Me quería que lo iba a contestar a usted como es un tema relacionado con un proyecto. Como usted bien sabe, se aprobó en mayo del 2019 el proyecto de rehabilitación, o mejor dicho, las ayudas de rehabilitación de viviendas y barrios por la Junta de Andalucía, que como bien sabe es el destino de los fondos. Para poder gestionar esta convocatoria se ha dado un plazo determinado para la presentación de los proyectos y poder hacer la selección por parte de este equipo de la Administración autonómica para poder recibir las ayudas y comenzar las obras. A la fecha presente nos gustaría saber qué trámite los que lleva el ayuntamiento realizado para que los vecinos de Asunción puedan recibir la ayuda en concreto que se presentaron las propuestas en mayo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Y en respuesta a su pregunta, quiero empezar refiriéndome a los profesionales que componen nuestro ayuntamiento y los profesionales que trabajan dentro también de las empresas municipales. Y en este caso un niño especial a los trabajadores partiendo del líder que es el gerente de Moviges, Antonio Sánchez Mato, quien ha estado liderando todo el proceso para llegar en tiempo y forma y responder a todos los plazos que desde la Junta de Andalucía así lo estiman. Comentarle que a pesar del ciberataque llegamos a tiempo para entregar toda la documentación y subir a la plataforma virtual todos los requisitos correspondientes que se pedían. Hace unos días nos llegó una carta de la Junta de Andalucía haciendo referencia a que era necesario hacer una subsanación para que esté todo cumplimentado siguiendo la normativa vigente. Teníamos plazo hasta mañana y el martes ya ha sido entregada toda la documentación a través de la plataforma virtual con los documentos que subsanan, sobre todo en forma, los requerimientos que se nos pedían. Ahora está en manos de la Junta que resuelva, esperemos favorablemente, y ya podamos darle una buena noticia a todos los vecinos y vecinas de la Junta de la Barriada de la Asunción. La tarea está hecha de parte de este ayuntamiento con la colaboración de todo el personal técnico que compone Movigesa y también hacer una referencia especial a los técnicos de la Junta que han colaborado y comprendido todo también el problema informático que hemos sufrido como ayuntamiento. Muchas gracias, señora Ramo. Buenas tardes a todos. Levantamos la sesión.